El signo que Jesús le ofreció a esa generación perversa de su época fue su resurrección, como Jonás. Y es el mismo signo que te ofrece a ti y a mí, a esta generación, que a veces parecemos también perversos, es decir, que estamos perdiendo el rumbo, que no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Jesús nos demuestra con su resurrección nuestro inicio y nuestro fin. Nuestra vida está llamada a ser eterna, pero sólo lo logrará si vivimos con Él y para Él. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.